Hola, espero que estés muy bien. El día de hoy te traigo un video muy especial porque aprenderemos muchísimas expresiones, frases, preguntas y respuestas en inglés. Practicaremos de una forma muy sencilla en la que podrás estudiar mientras trabajas, mientras limpias, mientras comes o mientras descansas. Algo que me gustó mucho del contenido que aprenderemos el día de hoy es que nuestras expresiones son cortitas, pero son muy útiles al tener una conversación en inglés y sobre todo son muy utilizadas en el inglés hablado. El formato de este tipo de clases es muy simple, para que solamente tomes tus audífonos, te relajes y practiques durante 15 minutos. La meta es que repases las veces que sean necesarias hasta que te sientas capaz de usar el contenido aprendido en tu propio inglés. Puedes repetir en voz alta, tomar notas o simplemente escuchar, pero lo importante es no dejar de practicar. Este tipo de contenido raramente lo suelen enseñar en la escuela, sobre todo por algunas de las expresiones y vocabulario usado. Si te gusta y deseas más, házmelo saber en la cajita de comentarios y con gusto te seguiré trayendo más contenido como este. No olvides dejar tu like y suscribirte a este canal para seguir creciendo en esta gran familia. Sin más que decir, y si estás listo para aprender, ¡comencemos! De momento, todo bien. Voy a hablar inglés. Voy a hablar inglés. ¡Que tengas un buen día! No me puedo quejar. ¿Cuánto tiempo sin verte? Piénselo dos veces. Piénselo dos veces. Vamos a hablar inglés. Vamos a hablar de eso. Mantente en contacto. Mantente en contacto. Vamos a Vamos a intentarlo. Venir a mí Venir a mí Venir a mí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo va todo? I'm having a good time I'm having a good time Me la estoy pasando bien Never mind Never mind Never mind No importa This is very useful This is very useful Esto es muy útil Here you are Aquí lo tienes Let me see Let me see Let me see Déjame ver It's on me It's on me It's on me Invito yo What are you looking for? What are you looking for? What are you looking for? ¿Qué estás buscando? Keep practicing Keep practicing Keep practicing Sigue practicando We're even We're even We're even Estamos a mano Are you kidding? Are you kidding? Are you kidding? ¿Estás bromeando? I don't care I don't care I don't care Me da igual I mean it I mean it Lo digo en serio Tell me the truth Tell me the truth Tell me the truth Dime la verdad What are you doing? What are you doing? What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Let's go Let's go Let's go Let's go Vamos It's a rip-off It's a rip-off It's a rip-off It's a rip-off Vamos a hacerlo. ¿Qué hora es? No está mal. No está mal. ¿Dijiste algo? Cuídate. Tómatelo con calma. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Echa un vistazo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Las cosas pasan. ¿Es pan comido? ¿Qué pasa? 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 A partir de ahora. Una y otra vez. It's a matter of time 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 It's cuestión de tiempo The sooner, the better The sooner, the better The sooner, the better Cuanto antes, mejor Let's repeat it Let's repeat it Let's repeat it Vamos a repetirlo You are doing great You are doing great You are doing great Lo estás haciendo genial Keep it up Keep it up Keep it up Sigue así Como puedes ver, no necesitas tener frases enormes para expresar correctamente una idea Realmente, entre más sencillo sea, más fácil será comunicarte Si todavía no has aprendido por completo el vocabulario del día de hoy, te recomiendo repasar hasta que te sientas confiado para usarlo La verdad que es muy bueno Eso ha sido todo por la clase del día de hoy Si te ha gustado me ayudarías mucho comentando y dejando tu like para seguir creando más contenido como este No me queda más que agradecer por todo su apoyo y desearte un excelente día ¡Gracias! Gracias por ver el video.